Mascarilla para las manchas del rostro a base de perejil será tu favorita. ¿Quieres quitar las manchas de tu rostro? Pues bien, la solución ha llegado. Y es a base de mascarilla de perejil que desmanchará la piel de tu rostro, además de darle una increíble luminosidad. Te aseguro que esta mascarilla será tu favorita. Pues estudios realizados afirman que el perejil tiene la propiedad de limpiar las manchas de tu rostro de una manera natural y efectiva, garantizando una piel hermosa y saludable. Así como lo oyes, por tal motivo no te muevas de tu sitio y acompáñame en este viaje virtual para conocer los beneficios que aporta esta mascarilla, como también su aplicación. Asimismo, si te interesan los temas de salud, belleza y más, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal y activa siempre las notificaciones para que recibas nuestros videítos. A continuación, te detallaré algunos de los beneficios. Cicatriza las heridas de la piel. Los betacarotenos que están presentes en el perejil tienen la función de ser ágiles reparadores de la piel, permitiendo que el proceso de cicatrización sea exitoso. Antiarrugas natural. El perejil es una hierba que nos beneficia por su alto contenido en vitamina C, la cual favorece la producción de colágeno, permitiendo así prever la aparición de arruguitas y líneas de expresión, de tal manera que tu piel luzca radiante, lozana y saludable, ya que como es un antioxidante natural, previene el envejecimiento prematuro. Cuidado general. El zinc que aporta el perejil da una apariencia joven, brillante, lozana y limpia. Por tal motivo es considerada hoy en día un gran aliado de la belleza estética que no debe faltar en nuestras casas. Desmancha la piel. Las manchas en la piel son erradicadas por completo. Con esta mascarilla a base de perejil, así mismo son erradicadas por completo. Con esta mascarilla a base de perejil. Asimismo, con esta mascarilla se evita la decoloración de la piel. Piel clara y brillante. El perejil controla la producción de sebo en la piel, evitando que los poros se obstruyan y aparezca el acné. Asimismo, ayuda a evitar que se formen manchas, de tal forma que tu piel luzca brillante y clara. Ahora que conoces un poquito más acerca de los beneficios que te da el perejil a tu piel, vamos con la preparación de la mascarilla que te dará luminosidad y desmanchará tu rostro, cuyo ingrediente principal será el perejil. Ingredientes Un manojo fresco de perejil Una cucharadita de jugo de limón Y una cucharadita de vinagre de manzana Preparación Coloca el perejil, añade el jugo de limón y vinagre. Y proceda a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez lista, vierte en un recipiente la mezcla y aplica con la ayuda de una brocha o pincel sobre tu rostro. Previamente limpio y deja actuar por 15 minutos. Pasado el tiempo, enjuaga con abundante agua y verás como quedará equilibrado el pH de tu piel. Además de quedar limpio, libre de manchas y luminosa al máximo. Esta mascarilla la puedes realizar una vez por semana y en las noches. Así que si deseas lucir una piel rejuvenecida, lozana, saludable y libre de manchas, la mascarilla base de perejil como ingrediente principal es la gran solución. Por tal razón, anímate a probar hoy mismo esta virtuosa mascarilla que te dejará gratamente sorprendida. Asimismo, si llegaste hasta aquí, déjame la palabra mascarilla en los comentarios para saber que viste el video completito y que te agrada nuestro trabajo. Es más, si eres nuevo en el canal, dime cuál es su nombre y desde qué país nos estás mirando, para así poder enviarte un corazón y darte una cordial bienvenida. Amigas, eso fue todo por hoy. Que Dios las bendiga. Espero verte en un próximo videito. Bye, bye.